¿Eres tú uno de esos tres norteamericanos con colesterol elevado? Si es así, tienes un riesgo más alto de enfermedad al corazón. La buena noticia es que puedes disminuir el riesgo reduciendo el colesterol, específicamente los niveles de colesterol LDL, el malo, con los esteroles y estanoles que se encuentran en las plantas, frutas, vegetales y granos. De hecho, para reducir el colesterol, el Instituto Nacional de la Salud recomienda comer menos grasa saturada y colesterol, y más fibra soluble, además de hacer ejercicio, perder peso y consumir 2.000 miligramos diarios de esteroles y estanoles vegetales. Esto porque los esteroles y estanoles vegetales tienen una estructura química parecida al colesterol, de modo que compiten por sitios de absorción en los intestinos. Más de 80 estudios clínicos muestran que al bloquear la absorción de colesterol, los esteroles y estanoles vegetales pueden ayudar a reducir también los niveles de LDL o colesterol malo, Reduce tu colesterol naturalmente con Colesterol Reduction Complex de Shackley, hecho con una poderosa combinación de ingredientes clínicamente comprobados. Colesterol Reduction Complex entrega 2.000 miligramos diarios de esteroles y estanoles que ayudan a prevenir la absorción de colesterol y reducir el colesterol LDL. Esa es la porción diaria más alta entre las marcas líderes y 100% del consumo diario recomendado por el Instituto Nacional de la Salud. Y no se le ha agregado sabores, colores, endulzantes o preservativos artificiales. Reduce tu colesterol naturalmente con Colesterol Reduction Complex de Shackley.